La muerte digna, que también nos llevó hoy, es una cuestión normal hablar de muerte digna y hablar de cuidados paliativos, pero llevó muchos años poder que estos proyectos se transformen en ley. Morir dignamente significa acompañar al buen morir y significa, digamos, para que la gente entienda, no poner, digamos, y la eutanasia es actuar, es activa, o sea, la muerte digna es acompañar con procesos y con un equipo interdisciplinario ya en los casos terminales y evitar que la gente prolongue su vida cuando ya no hay nada más para hacer y prolongar la agonía. Bien. Esto llevó mucho tiempo porque no solo por el cuarto poder que nosotros tenemos, que es la iglesia, que es muy fuerte, sino también por los negocios de las terapias intensivas, no de los médicos, sino de los empresarios de la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque un paciente en terapia intensiva, antes se invertía el 80% del gasto en salud en las últimas horas. Y esto también es prolongar la agonía de una manera con métodos que extralimitan y que sabemos que es nada más que para mantener vivo a alguien que no va a vivir. Marta, ¿son más comunes de lo que pensamos estos casos? Sí, sí, son muy comunes. Son comunes porque son los pacientes terminales que toman esta decisión. O sea, primero hay que firmar un consentimiento informado por parte del paciente o por parte de los familiares que muchas veces ya hoy es común que en las casas se hable de esto, más allá que, bueno, hay personas que no lo hablan porque la Argentina tiene toda una cultura acerca de la muerte. Entonces, es muy fuerte esta cultura. Pero hoy ya, digamos, los cuidados paliativos son servicios que están en casi todos los hospitales de Río Negro y del país y son interdisciplinarios. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, eran unidades en algunos lugares, en la provincia de Río Negro, estaban en Chipoleti y en Bielma, y eran dos o tres personas. Hoy ya es una especialidad los cuidados paliativos. Y bueno, de hecho, tampoco hay una ley sobre cuidados paliativos, que es lo que los paliativistas están peleando también, en el buen sentido de la palabra, para que ellos tengan una ley y puedan desarrollar mejor su especialidad. Pero sí, hoy es común. Antes no, antes esto era impensado. Marta, bueno, eso era con respecto al tema de la muerte digna, lo que ya está establecido en nuestro país. Ahora, ¿qué opinión le merece el hecho de que ya se hable de eutanasia en nuestro país? A mí me parece que es un debate que está bien que se inicie como debate, pero va a llevar, tenemos que tener en cuenta que va a llevar muchos años. Primero, porque hay que cambiar el código penal. La eutanasia está prohibida en la Argentina y está tipificada como delito dentro del código penal. Y así como llevó tantos años poder establecer la muerte digna y hablarla hoy y discutirla en las facultades de Derecho y de Medicina, esto va a llevar muchos años como llevó el tema del aborto. Pero me parece bien que se empiece a discutir este tema, pero teniendo en cuenta que esto no va a ser ni para hoy ni para mañana. Seguramente va a pasar muchos años para que se pueda instaurar. Instalar el concepto y... Claro, digamos, desde lo conceptual, desde lo... Resignificar la muerte también, un montón de cosas. Después tipificar la muerte, después también desde el punto de vista legal, las cuestiones jurídicas, bueno... Mucho, mucho por delante. No es un tema fácil. Todo lo que tiene que ver con la vida y con la muerte son temas muy complejos. Así es. De hecho, bueno, a partir de un caso en Neuquén de Marcelo Díez, se llega a sentar jurisprudencia sobre este tema que llevó años que las hermanas, primero los papás de Marcelo, que fue un caso, digamos, un caso terminal, pero frente a un accidente y vivió muchísimos años en vida vegetativa. Más de 20 años. Más de 20 años. Una locura. En ese caso, a jurisprudencia, hay una jurisprudencia sentada en la Argentina a partir de la lucha de las hermanas, primero de los padres, después de las hermanas, después de dos abogados que tuvieron la fortaleza de llevar esto adelante, y bueno, y esto fue, parecía que se hacían visitas programadas. Esto fue ridículo por parte de, en ese momento, de la Iglesia Católica.